Seguramente con magníficos puntos. El primero para Grot, al saque. Un jugador, Alberto Cevane, que fue all-in. Con un físico envidiable, ¿no? Que le permite llegar al medio, ¿no? Del cuerpo, que es donde... ...más que los lados, pues... Ocho años antes. Ocho años antes, ya un jugador un poco más... ...más literario, ¿no? Por ejemplo, sí que vemos que... Normalmente los chinos sí que son muy jóvenes ya. Había tres jugadores españoles participando en este Masters 2020 en Madrid. Álvaro Robles, Carlos Machado y Carlos Caballero. Álvaro Robles, que se ha quedado a las puertas, perdiendo con Marcos Freitas. De la península ibérica, por lo tanto, bueno, pues casi como de casa. El bielorruso ha enfincado muchos años en Granada. He estado entrenando y viviendo en Granada. Que es muy conocido, ¿no? Por la visión española de tenis de mesa. Jugador que consiguió una cuarta con una grandísima envergadura. Pero que en este caso no pudo superar a Grot en la anterior semifinal. Es un poco la cara o cruz. Difícil de tener un pronóstico para ver qué jugador se podía meter. Vemos, normalmente cuesta entrar en acción, ¿no? Se ha entrado muy bien en Grot. Para viajar, no tener casi competición. Y eso también influye, sobre todo, en los puntos finales de T7, que pueda, ahí sí que puede entrar bastante el nerviosismo. O sea que, pero en el tercer partido tampoco lo creo. ¿Y el factor público? Un campo neutral. ¡Ostras! ¡Vaya! ¡Vaya saque! ¡Vaya ace! Algo que no se... Pero, que la cara, claro. Cuando está suelto 10. O sea, 9-8. Duele. Duele, ¿no? Bien resuelto. Gran resto de Grot en este saque, ¿no? Ya que Alberto Sevan ha hecho referencia a la duración de la final. En el último set, que sí que iba por delante la jugadora brasileña, pero que finalmente le pudo dar la vuelta y... Tenemos en ese 4-0. Gran intercambio de derechas. ¡Guau! Le cambia ahí a la zona de revés para que no pueda llegar. Set. Primero set. Pues bueno, a veces es complicado entrar, ¿no? Y en este primero. Y ahí está el marcador. ¿Hay algún secreto para entrar? Perla. Porque cada jugador usa su propia pelota, digamos. Una cada uno. Que no, ¿no? Porque a veces no te acuerdas del propio jugador en el transcurso del partido. Pero en teoría hay los protocolos. Grot, pero... Están sacando a la derecha. Y uno de los referentes de la zona. La pasa Álvaro, que he podido hablar con él justo después de que acabara. Y considera que Freitas, pues que tiene un nivel un pelín a día de hoy, en este momento concreto, pues un nivel un pelín por encima. Ajá. Como tiene un sistema muy parecido, pues entonces es muy complicado, ¿no? Si, pues, poder cambiar. Cuando juegas muy parecido, el juego es muy similar, pues tiene que, a veces hay cosillas, pues que es muy más complicado. Tienes que intentar llegar lo mejor posible cuando tú consigas las más cosillas importantes. Ahora en revés, ahora de Grot. Las competiciones, pues cambian muchísimo los grados, ¿no? De forma. A saque Grot. Vamos a ver. Se la ha escapado. Pelota de Zed para Grot. ¡Uf! Y ahora, gran revés, que le sirve para llevarse, que puedan estar allí en directo. El tercer set. Y es una vez al sí, un gran torneo, ¿no? Una gran oportunidad de que los jugadores de España, de jugadores de la selección masculina o de las jugadoras de la femenina, ¿no? Como Galea Borac o Sofía Schwan, que ayudará mucho a la hora de jugar los preolímpicos en los torneos que den puntos para... Sí, la verdad es que es complicado, ¿no? Poder lidiar con el virus. Pero bueno, con la técnica también. Pero bueno, los deportistas están acostumbrados a reinventarse, ¿no? A ir un poco, a invertirse. Y los estamos viendo muy bien en Grot. Está muy atento, ¿no? Y está sumamente agresivo. Un punto más de lo que es habitual en el juego de equipos con Portugal. Por lo tanto, está acostumbrado a llegar a finales, ¿no? De muchos atorados importantes. Y vamos a ver si consigue Grot mantener. Son reglas no escritas, pero que bueno, que ya cada jugador las tiene en mente. Se quedó en la red. Una bola con mucho efecto cortado que no pudo ver y por eso se quedó en la red. Esta primera bola de set. Y resuelve excelentemente bien. Pero por otro lado igual, si ves que en este partido no te está yendo bien. El jugador que va por encima se relaja un poquito. Esa bola en la zona de derecha de Freitas. Ahora poniendo bien la bola adentro. Y perdón, no desprotege tanto esa derecha. Otro punto, ¿no? Está sufriendo más ahora Grot en este cuarto. Y de nuevo por el flaco. ¡Ah! Con esta, pero hombre. 8-4. A uno de letras no quiero ver ahí. A uno de letras igual le complica. Luego... A uno de protocolo, ¿no? Y Freitas coge la suya. Y 6. 11-6 para Freitas que se repone. De Freitas. Un poco pues no perder la concentración. Ver el Everens para remontar, pero... Bueno, el 3-1 te vuelve a meter un poco en el partido. Sí. Es que esa bola se podría haber cambiado. No la he hecho. Bueno. Me hacen de revés, ¿no? Buscar su derecha en el revés. Y ahora está intentando decidir en ese lado todo. A la zona de revés, un punto antes. Con 3-0 es casi más de libro. Con 4 ya se te das un poquito más, ¿no? Pero seguramente es no. Y tener y no darle tiempo a Freitas a pensar su saque. Muy bien. Muy bien, Juan. ¡Uf! Bueno, con el que viene la pelota, ¿no? Seguramente es... ¡Uf! ¡Uf! Derechas. Intercambio. Punto. Rod no ha desperdiciado. Y se ha podido llevar el punto. ¡Uf! Y sin embargo, cuando la tiene que sacar a la derecha, sí que la saca. Pero no ir un poco al vuelo con un poco a tumba abierta. Y otra vez... Me deja mucha pista descubierta. Sí, porque se siente muy cómodo, ¿no? Con la derecha, Freitas. Este puede ir fuera. En este caso, pues, lo que ha pasado. ¡Uy! Muy bien. No, también. Y así, junto con el tira. ¡Uf! Sí, sí. Y saca un recurso de... No era una frivolidad, sino una necesidad, ¿no? Una necesidad no hubiera pasado. Pero está confiando también lo marca, pero bueno, estuvo súper cerca. Ahora, lo que pasa con estas tres bocas del partido. La primera no la pudo aprovechar. Dos jugadores olímpicos, frente a frente. Tensión por ambos jugadores. Y la verdad que... Y lo remató con nota. Lo ha rematado muy bien. Con esa derecha poderosísima cruzada. Grandes derechos de Grot. Y se lleva este partido por...